Los voy a ver si no los mareo We're waiting for a guest I'm trying to join No one girls Bueno Estaba en Instagram y me vine para acá Para poder considerar el video Del maquillaje que estoy Tratando de De recrear el día de hoy No recuerdo que maquillaje voy a recrear La verdad, no tengo ni idea ¿Saben qué? Estaba pensando Como casi el que me maquillé Para Para mi ahijada Otra ahijada que tengo Muchas estampas Gracias a Dios Me puse este De Pacífica Este lo compré En Lesenlo en el TikTok Hello señoritas Hola Lo compré en H-E-B Es este Y es lo único que utilizo Para prep mi cara Antes de Hacer el maquillaje Glow Baby Booster Serum Glycolic Acid Y Vitamina C Creo que cuesta como De 20 dólares Yo lo compré En H-E-B Entonces Ese voy a hacer Y para base de maquillaje Voy a estar utilizando Esta de L'Oreal Enfalvo Esa es la que voy a utilizar Y voy a utilizar Nada más mi brocha De molar Para Para Foundation De Real Techniques ¿Por qué dice que Wait for a guest? Hermosa Hola 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 señoritas No sé por qué dice que Is waiting for a guest Y no voy a tener a nadie O sea Nomás Decía Ahorita estábamos En un en vivo En En Instagram Pero ya luego Me vine para acá Porque Aquí lo voy a poder Dejar guardado Y Ya cuando Porque luego Si no no hago videos De maquillaje Tengo que todavía Subirles varios videos De México Ya no sé Si subírselos o no Porque ya se tiene Harto tiempo Pero si Si me animo Pues se los subo Y si no Pues no se los subo Ay no hombre Acabo de llegar De México otra vez Fui a Monterrey Tres días Nada más Anduvimos por Monterrey Nos fuimos el Martes en la noche Y llegamos ayer En la tarde Solo durmimos allá Tres noches Miércoles Jueves Viernes Ya nos venimos Pero Comí Dios bendito Fuimos a unos Taquitos Que se llaman Las delicias O me acuerdo Que son de barbacoa Pero son bañados En una salsa Lo cual Cuando vayan No pidan bañados De salsa A menos que les guste El picante Como a morir Pidamos así Si no No los pidieron así Porque Estaba picante Esa cosa Bien picosa Pero Me los acabé Mi hambre No dejó Que lo picante Me 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 Quitara Las ganas De comer They were good Really good Fui Vimos y comimos Eso Y Y sí Bueno Ya me puse La base De corrector Voy a estar Utilizando uno Que me acaban De vender Fui a A De este Se llama Natasha Denona Esa Yo la había Escuchado A mi tono De base Es Déjame ver Por favor 480 Radiant Sand 480 Este Miro Como pueden ver Obviamente ya La otra vez Les había dicho Que este Abajo de mi ojo Como en la ojera Estaba teniendo Problemas ahora En el calor Que si me Que si me ponía Corrector O lo que sea Si se hacía Un poquito De calor Y sudaba Me Se me quitaba El corrector Entonces Fui a Fui a Alta A ver Que me Recomendaban Y me Recomendaron Una cremita De ojos Que no Utilice Pero Pues ellos Me Recomendaron Verdad Y Y bueno Dije Sabes Que alguien Me dijo A lo mejor Pones demasiadas Cosas Under your eye Este nada Me lo estoy poniendo Para Para Como que Todos los colores De mi ojo Sean los mismos Y poder hacer Bien Mi maquillaje De sombra Déjenme la difumino Nomás voy a difuminar Esta ahorita Y el Concilio Lo voy a dejar Un ratito ahí Que Que esté actuando Y ya luego Lo voy a difuminar Ok Tiene muchos Cejados Si Gracias a Dios Si Dice Alfredo Que vamos a estar Pausados Por un tiempo No O sea Es que O sea Ser padrino Se implica Muchas cosas No solamente Lo económico De vestidos Y todo eso Pero Dice Alfredo Ok Ahorita Estamos pausados Por este año Any coming soon 2024 Let me know Y bueno Este Este Bronzer Que estoy utilizando Yo creo que ya está Más rancio Que ni que Pero Pero Yo lo he utilizado Por muchos años O sea Se van a acordar Que lo utilizo Desde siempre La marca Es No tiene No tiene Marca Nomás está así Pelón Pero Pueden comprar Como un Cream Contour Como el de Vi que Usan mucho Muy bueno El de Fenty Fenty O si no Los de La Selena Bueno Muchos dijeron Que la Selena No estaba Bueno Su concealer No sé Yo les dije Que fui a A este A A Osa Y me vendieron Ese de la Natasha Donoma O no sé qué Y de hecho Me gustó Mucho Me contorneó Los labios Porque Yo estaba A punto De irme A hacerlos Otra vez Ya ven Que me hice Los labios Pero no me Desuelto Disuelto La otra Cantidad Que me pusieron Al principio Y vi una Chava Porque ya ven Que dicen Que Está migrando La cosa Se mueve Sí Este es De los que Compré En la Venta De garage ¿Cuánto Hace? Esto ya Está bien Ramcio Pero yo Lo sigo Usando Y no me Saca Granitos Entonces I don't know ¿Cómo te Acuerdas Que era El del Garage Es que Ya tiene Esto Pero pienso Que será Nomás High definition Makeup Tattoo Cover Dice Ay Mi amor Ya se Despertó Mi bebé Ay Caramba Tengo Hijos Recuerdan Ay Oigan Este Jabón De manos El Birchwood Birchwood O no sé Cómo se Pronuncia De Mrs. Mayers Ay Es lo Huele a Hombre Tatuado Huele a Hombre Tatuado Te Te Cobijo Ok Te Llevo Al Sofá Ok Termino Aquí voy a estar Por si necesitas Algo Ok Ya lo fui a abandonar Hermosos saludos Nos reímos Muy fuerte Sí De este Déjenme Ya Porque mi esposo Digo Fui a Dejar a mi hijo Y Y Y La puerta Total La dejó Abierta Entonces Quiero cerrarla Para no No Deselar Sí ¿No Viste el Meme? Ay no Huele Huele rico Huele bien rico Mira huele a Hombre Y luego dice ¿Qué? Sí Mira huele a Hombre A Hombre Tatuado Y dice Mi esposo ¿Quieres que me Tatúe? No No se crean No se crean Ay no Qué loca No la verdad Yo no estoy En contra de los Tatuajes Pero Si él se lo quisiera Hacer Huele No creo que se lo A la neta Yo la otra vez Quería uno Cuando yo Amo a Yuya Yuya es Ay yo soy su Fan Y tiene como uno Aquí Y de este Yo me quería hacer Ese tatuaje Cuando estaba Chiquita Yo dije No pues yo Yo me quiero Tatuar como Yuya No chiquita Pero estaba Teniendo unos No sé 15 Creo que somos De la edad A Yuya Y yo No recuerdo Para serles Honestas Pero bueno Este contorno Pero pueden usar Uno de cremita Que les haga el mismo Efecto Voy a difuminar Ahora sí El corrector Con una brochita Las brochitas Que hace Las que tengo La mayoría Son de Real Techniques Que son muy buenas Muy buenas El contorno De mi nariz Nunca me sale Me sale Chueco Ahorita lo voy A arreglar No se preocupe Pero sí Y ya nomás Voy a difuminar Este Y luego voy Para otras Con el corrector Para Como quitar Un poco De las Difuminar Las líneas Blancas Que deja El corrector Pero sí Ustedes ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno ¿Por qué estoy Esperando a alguien? No sé ¿Por qué no se ve Toda la 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 pantalla Completa Muchas gracias Hermosa Muchas gracias Hago lo que Lo que se puede Sí Sí pero El jabón Huele a Hombre Tatuado Yes It smells So good Pero delicioso Como no tienen Ni idea Y tengo El detergente No El El Suavitel El suavitel De este olor Y luego También Sacaron El detergente Pero Los detergentes De Mrs. Mayers Como que se me hace Que no limpian bien La ropa De mis chiquillos Porque son Mis niños Son todo terreno ¿Verdad? Entonces No creo que Mrs. Mayers Pueda limpiar eso Sandy dice Que sí pero Pues le digo Sandy Tú nada más Vas al trabajo Como que Trabajas en una oficina Y tú que vas a estar Estando chorreada Como mis huercos Entonces Este Le dije No cuenta Tu 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 review No lo puedo contar O sea Neta Neta del planeta Ok miren Lo que voy a hacer De maquillaje Ahorita Últimamente Me ha gustado Que pongo Acá estoy nerviosa ¿Qué consejo me dirías Llevo cuatro meses? Voy a lavar Los pisos ¿Cómo? ¿Qué? O sea A ver Barajeamela Más Más bien ¿Te vas a casar? ¿Pero qué con los pisos? Perdona mi ignorancia No sé ¿Qué te refieres? A ver Cuéntame bien ¿Qué te consejo? Miren La otra vez A mí me dijeron Una muchacha me puso Que yo me quejaba mucho De mis hijos Que yo me quejaba mucho De mis hijos Y House tour Por si hiciste Más cambios Se las voy a enseñar No he hecho en realidad Cambios O sea Todo sigue igual Ok Ahorita Espera No hemos hecho Diferentes cambios Pero voy a decorar Ahora para otoño Y ya les enseño Toda la casa otra vez Ok Hermosa Tengo Seis En mi matrimonio Seis con mi matrimonio O sea Jimena y Daniela Van a ser seis Y yo aparte Tengo seis O sea Yo tengo doce Mi esposo Apenas tiene seis Seis ahijaditos O si Entonces La otra vez me dijeron Joss Tú te quejas mucho De tus hijos Como que si era Una malagradecida Pero no No soy malagradecida Para nada O sea Mis hijos Cualquier cosa que les pase A mis hijos Yo me moriría Neta Pero Eso no quiere decir Que no me pueda quejar ¿Me entienden? Entonces Yo me puedo quejar Cuando yo quiera Pero mucha gente No se atreve a quejarse Hay otras Que les va más Mejor en la feria Cada quien habla Como le va en la feria ¿Verdad? Dices Yo Estoy tratando De decirles A todas las personas Que la vida De casadas No es muy Fácil Es muy bonita Pero no es todo amor No es puro amor O sea Vienen muchas cosas Más que obviamente Te vas a vivir Te vas a vivir con una persona Por primera vez De este Que O sea Ya cualquier cosita Uno discute Es muy normal Es muy normal No golpes Ni gritos No Yo eso nunca está permitido En mi En mi alrededor Mi esposo Jamás lo ha hecho No es como Bueno No recuerdo Si yo le haya dicho Como que Hey A mí no me gustan los gritos A mí no me gusta eso Así que aquí No son tolerables No recuerdo Lo que le he dicho Simplemente Creo que mi esposo Nos enojamos Claro que sí Hay días que ni le hablo Yo soy más corajuda Que él O sea Yo soy más De que Si discutimos Yo ya no le hablo Por unos días Y él Viene a pedirme disculpas He mejorado mucho Sobre las disculpas No mucho Y él quiere que mejore Y lo estoy haciendo No voy muy bien Pero O sea Ahí voy Entonces De este No es muy fácil No es nada fácil Y Los hijos Pues vienen ahí Incluiditos ¿Verdad? Yo Yo mucho me atacan Porque yo les dije Yo voy a tener Los que Dios Quiera Y no me voy a cuidar Y charla Al final voy a tener Los que Dios quiera Porque yo no soy Un impedimento Con este Aparato Reproductivo Que traigo Para Dios No hay imposibles Entonces Si él quiere mandarme uno Me lo va a mandar mañana Con aparato O no Entonces Mi decisión De no tener Muchos hijos Cambió Muchas Yo no lo dije Por ofender a nadie Se los juro O sea Yo simplemente dije Voy a tener Los que Dios quiera Yo he platicado Con Dios Y Dios siempre ha sido El número uno En toda mi vida Y obviamente Ustedes saben Les he contado Y aquí en YouTube También Sobre el autismo De mi hijo Tener un hijo Con 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 Como que No exactamente Cuidados especiales Porque Porque gracias a Dios Pues el autismo No es una enfermedad Para comenzar No es una enfermedad Es Una condición Pero a veces Si se complica Un poquito Al principio Para poder aprender Cómo manejar Muchas cosas Era lo difícil Entonces ya ahorita Ya como que voy Más avanzada Ya no les he hablado No les he hablado Mucho del tema Porque No sé O sea Simplemente Ya no les he hablado Del tema Maybe puedo Puedo volver A comunicarles Cositas Como vais a ir O cosas así Pero bueno Entonces yo hablé Con Dios Y me dije ¿Sabes qué Diosito? O sea No te voy a engañar No te voy a mentir No puedo mentirte Porque tú me ves Todo el tiempo Y tú sabes Cuánto batallo Con mi hijo Como que Al principio Ahorita ya es muy llevadero La verdad Por eso Quiero tener otro bebé No ahorita A lo mejor después Pero ya los Los tiempos de Dios Si Dios me quiere mandar otro O O ya veremos Entonces Yo tuve ahí Alfredito Luego 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 se me vino Alfredito Llevan apenas un año Y medio de diferencia No hermosa Aquí en Estados Unidos Voy a ser madrina Aquí en Estados Unidos Ya estoy en Estados Unidos Nomás fui en Monterrey Por tres días Bueno Entonces Yo cuando me embaracé De Alfredito Isaías tenía Como Que tendríamos Nueve meses Como nueve meses Tenía Este Isaías Cuando yo Me di cuenta Que estaba embarazada De Alfredito Yo me di cuenta Del autismo De Isaías Hasta el año Y medio De mi bebé Entonces Pues no 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 Sabía Mucho ¿Me entiendes? A lo mejor Si hubiera sabido Que Isaías A lo mejor No hubiera tenido Más bebés Por un buen tiempo Mi Alfredo Jamás Ninguno de mis hijos Ha sido como Es como una Es algo malo Nunca Nunca Yo los adoro Por igual a los dos Y todo Este de Wet n Wild Es como el mismo tono Del de Del de Rare Beauty Del líquido Pero lo sello Porque este se quita Si no lo sellas Pero se me hace Muy parecido el tono El de Rare Beauty Es en el color Hope Y acá este es De Mellow Wine De Wet n Wild Y Y el Setting Powder Usé este Lasting Fix Penalian Powder De Maybelline Y si Entonces Les digo Cuando uno se casa Ahí viene todo esto Todo esto De los niños De no sé qué El matrimonio No es nada fácil Entonces tienes que estar Muy lista Para muchas cosas No permitas Muchas cosas O sea No Eh Nunca golpes Nunca maltratos Como que son Es un no Definitivo Nadie Tiene derecho A maltratarte En ningún aspecto Y les digo Cambian muchas cosas Porque ya Es muy diferente Cuando son novios Porque De novios Pues puro amor Y besitos Pero ya cuando Vives juntos Ay Dejaste tu ropa Ahí tirada No levantaste Tu plato De la mesa Porque nosotros No somos sirvientas Para nadie Se puede ayudar Mutuamente El hombre trabaja La mujer también Puede trabajar Aquí en estos casos Aquí en estos casos Mi esposo Él se va a trabajar Fuera Yo trabajo Desde casa Entonces yo puedo Tener Mi propio Ingreso Y las que no Está bien Pero tú sabes Cómo Como que A balancearse En que todo Esté como Que igual Yo siempre Le he dicho Mi esposo Estamos como 50-50 Pero Yo a mí siempre Me gusta sentirme Protegida Por él A lo mejor No se lo Dejo saber Mucho Porque luego Dice como Que si yo Quiero ser Muy independiente Como que No No Depender de él Pero luego Le digo Es que como Que estoy acostumbrada Como mi ser Así es Pero yo he sido Así desde chiquita Y estoy Dejando como Que un poquito Más De que Sabes que Ok Me voy a dejar Querer No sé No sé Cómo explicarles Pero vienen Muchas cosas Entonces Te deseo La suerte Del mundo No pienses Que te vas A puro Puro besito Y abrazo Vas a la guerra No te quedas Tengo obviamente Cada quien cuenta Como le va En la feria Dicen Pero Ves Es Es de pensarle Es de pensarle Entonces No te lleves A Ustedes Vivan Ustedes Solos Una Vivan Solitos No vivan Con nadie Más Ustedes Solos Porque si vives Con alguien Más Es no estar Listo Para casarte Porque tienes Que vivir Con alguien Más Vive Tú solito Dos Los hijos Ustedes No se sientan Presionados Por nadie Téngalos Cuando ustedes Quieran Porque no es Nada fácil No es nada fácil No es nomás De tener Y tener Tener Yo creo Yo creo que Yo era Lo que Yo pensaba No sé Ay no sé Estaba loca Es que Ahorita me acabo De acordar Una canción De la energía No voy a cantar Porque no me van a pagar Pero Pues sí Suerte Suerte Nomás que Implican Muchas cosas ¿Qué me habías Preguntado? No me acuerdo Pero ya te contesté Varias cosas Ay no Este Este blush Que estoy Digo este blush Este highlight Es de Rare Beauty También en el color Flot También lo tengo En En Líquido A veces pongo Líquido Primero Y después Sello con este De polvito Pero como ahorita En realidad Se me olvidó Antes de De sellar Y ya sellando No me gusta Porque creo que Se me hace muy Apalmazado Ok Déjenme ver Qué más me habían comentado Porque ya se me fue Saludos hermosas Hasta Puerto Rico Eh Saludos hasta Puebla Ay Phoenix Saludos Muchas gracias Hermosa Ah 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 Sí no Les digo que Voy a ser madrina Acá en Estados Unidos Y sí Y luego yo les digo No se casen chiquitas Neta No hay prisa No hay prisa No hay prisa De casarse chiquitas O sea Disfruten con sus novios Disfruten Y dan Sí Ah Me hice Me quité Los 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 Que me Sabraban De este A ver Eso Dijiste Hay veces Sí Es que a veces uno Como que Ah Y luego Otra cosa Nunca vean de ejemplo A otra relación Solo ustedes Nunca otra relación Tú no tienes que ser Tú no tienes que ser Como el vecino Tu relación No tiene que ser Como la mía Porque yo nunca Te digo 100% Como está mi relación A veces ya les digo Más Como que Ay Estamos Inmogados Con el Alfredo ¿Me entienden? Ah Eh Eh Esas cosas Que ahorita Ahorita las voy a contar Es otra cosa Es otra cosa De este Ya me puse sombras Quiero Espérenme Quiero Ah Evitando la pregunta Ja No se crean Ahorita les contesto De este Oh sí Cuando mi esposo y yo Eramos novios Mi esposo y yo Ay Por eso Dice Dice un padrecito Un padrecito que vi Y dice Conózcanse El noviado Es para conocer Porque si no de ahí Vienen muchos problemas Porque Ay no Pues no Yo No tuve tiempo De conocer Como era Ya me resultó Un mamí Que Charalá Charalá La mujer Y el hombre Puede pasar En los dos Entonces No había algo Para eso Yo la otra vez Ya ven que había terminado Con mi esposo Discutíamos Cuando éramos novios Porque nos Como que nos queríamos Pero O sea Obviamente Era el amor Pero El chistera Que Que A él no le gustaban Ciertas cosas Y a mí De él no me gustaban Ciertas cosas El problema Más era Que era Celosito No quiero hablar Tanto porque No le gusta Que hable Del tema Como que A él no le gusta Eso Pero Cambió Mucho Mucho Hasta ahorita Si sigue siendo Celosillo Pero no como antes Entonces En el oveas Era como que Yo quiero que Las cosas sean Como yo quiera Y él como él quería Y por eso Peleábamos mucho No tóxico Como que dijeras Ay no Pero Si era distinto Era muy distinto Entonces Los dos Y ahí era en ese tiempo Donde Ok O va a ser O no Pero muchos A mí me dijeron No cambian Cambian Pero para peor No es cierto En mi caso En mi caso Porque también Tengo una persona Que conozco No la voy a decir ¿Quién es? Ya adulta Pero nos contó Hace muy poco Que dice que Ella se casó Con mi esposo Y dice que Dios mío Era la cosa Más hermosa De novios La cosa más Hermosa Perfecta De novios Pero dice que Casándose Es como si se casó Con una persona Distinta Como que Esa persona Con la que ella Se casó Nunca existió Su novio Nunca existió Era otro La golpeaba Le gritaba Era como que Se hacen las cosas Como yo quiera Y dice Ella jamás Jamás Le demostró De una o de otra Manera Que Que él era Así Me entienden Como que Él era Agresivo En ninguna Manera Dice No había Un red flag No había Nada De eso Él era La persona Más perfecta Y cuando se casaron Ya ven Ya ven que Yo no voy Yo no voy a andar De coqueta Con nadie Mi ropa No me define O sea Como si También no voy a andar Con las pubis O las pompis Cada quien Cada quien No es mi caso Y le dije Créeme que siempre Te voy a Te voy a respetar Pero ante todo Me voy a respetar A mí Porque esa es mi persona No soy una persona Irrespetuosa No voy a andar De coqueta Coqueteándole a alguien más Y teniéndote a ti Nunca lo hice de novia No lo voy a hacer ahora Estoy casada Entonces Él como que ya Se soltó un poquito Y dijo Como que En realidad Pues no es así O sea No es Sí le hago caso En ciertas cosas De que luego me dice Ese vestido Sí está muy corto Y luego ya le digo Como que Neta ¿Crees que No me lo puedo creer? Ya luego Entonces aplico Su lado bueno Y ya Sí Ok Pero a veces Que vamos a lugares Como si yo me cambié rápido Y no le hago caso De que Ese vestido No le le gustó O algo así Y luego no me habla Allá en el lugar Pero ya lo conozco Ya lo conozco Como decía Luego lo conté Así Cosito Pero El noviazgo Es para conocerte Y te digo No sé Esta señora Nunca me dijo Cuánto duró De noviazgo Para saber si Como por no haberse dado cuenta Cómo iba a ser No sé No me dijo esa parte Pero Pero dice que le salió Un demonio En vida Que era muy feo Gracias a Dios Ya se murió O sea ¿Me entienden? O sea Como que Ya no está Pero Pero Dice que ella sufrió mucho Con esa persona Que era totalmente Diferente al esposo Que ella se casó Y ¿Qué más? Y otra pregunta Digo otra pregunta No me acuerdo Déjenme verla Hermosa Ahorita te voy a ver Sí Pues el nombre Adecuado para ti Sí Ok Alrededor de los ojos Fue este Este Es de L'Oreal Creo Sí L'Oreal Nomás un correcto Una pomada negra Estoy usando esto Para espejo Esta es una pomada negra Ahorita lo van a ver Que le voy a poner sombra Para sellar Y lo haga como Ver smokey Pero en realidad Los colores son muy claritos Arriba Nomás el smokey La pestaña Lo va Digo El delineador Y la pestaña Lo van a hacer más Ok Entonces Yo a mi esposo ¿Cómo me di cuenta Que era el indicado? Pues bueno Yo tuve muchos No Lo cual no me gusta Recordar nada Dice una muchacha Yo no reclamo nada Y si es cierto Si alguno Que lo que yo anduve Y dice Ay eso no fue mi novia I don't care I don't care Me vale Yo puedo decir lo mismo Como si alguno Usted me dice ¿No viste con este? No ¿Me entienden? Yo ya no voy a reclamar nada Pero Pero es que me llegó Otro mensaje O si entonces Mi esposo Yo Yo anduve con varias personas Y cuando conocí a mi esposo Yo nunca pensé que Si Fue bien raro Les dije No me acuerdo si les he hecho la historia De cómo conocí a mi esposo Pero mi esposo Yo ese día Era el cumpleaños de mi hermano Mayor Y yo ese día Fui a conocer Un chavo Al mall Porque dije Ay no pues No te conozco en persona Nomás Eres como el de la Rosa De Regal Ya hace muchos años Eso todavía no se veía Tantas cosas Esto de lo que pasa Ahora que roban mujeres Pero bueno Yo lo Lo vi ahí En la placita del mall Fui a comprarle el regalo A mi hermano Y ahí conocí al muchacho Entonces Cuando yo llegué Alfredo ya Se vino a vivir aquí A Austin Con un primo Después de que De que trabajaba En Houston Por ahí en Galveston No sé dónde En Galveston Trabajaba Entonces ¿No se escuchan? ¿Por qué? ¿Por qué no escuchas? Ya o no Bueno Entonces Desde Ya cuando yo llegué A la casa Del comprar el regalo De mi hermano Mis hermanas Me dicen Oye Va a llegar Alfredo Sal tú A saludarlo Porque nosotros Todavía no nos arreglamos Para eso Alfredo Mi esposo Era amigo De De ellas De Sandy De Emily No mío Entonces Éramos amigos En el Face Creo que sí éramos amigos En el Face No sé la verdad Si éramos amigos En el Facebook O no En ese entonces Del Facebook Y Y Y ya entonces Salí Y luego le digo Ay Como que sí estás bien Barbón Eso fue lo que le dije Él recuerda Sus palabras No hubo un click Ni nada Normal Y nos fuimos A la fiesta De mi hermano Lo invitaron Porque pues Él estaba solito Aquí en Austin Él estaba solito Aquí en Austin No tenía más amigos Que mis hermanos En ese momento Entonces bueno Ya nos fuimos Y toda la fiesta Ahí estábamos Estábamos Platicando Entonces como que No manches Sentí algo raro Sentí algo raro Y I was like What the heck Like What the heck ¿Qué pasó? Y Alfredo Ni coqueto Ni nada O sea Tranquilo Todo bien Aparte Le digo Que era la primera vez Que nos veíamos Así Yo ya lo había visto En bailes Dice que él Nunca me había visto Dice No sé Pero yo sí Lo había visto O sea Lo vi Lo vi No me parecía Como que Nada de otro mundo Lo vi Y entonces Ese día Ya lo íbamos a despedir Y le dimos comida Para que llevara Para que comiera El día siguiente Así somos en mi casa En la fiesta Damos comida Para llevar Entonces Bueno Desde Cuando se iba a ir Yo así como de que Uy Sentía como unas ganas De darle un abrazo Como que Ay déjame Me quedo abrazada Y un ratito Pero pues no No era como De mi persona O sea Yo siempre he sido Muy bien por favor Y entonces Algo había Algo sentí En ese momento ¿Me entienden? Como que algo sentí Dice que él No sintió nada No sintió nada Y pues no lo culpo Pues yo fui la que hubo No amor a primera vista Pero Algo hubo No sé qué fue Entonces De este Oigan ¿Qué hora es? ¿Qué hora es acá en Texas? Espérenme Oh sí Pues sentí algo bonito Y luego ya pasó el tiempo Y nos iba a visitar Nos iba a visitar Pero la única que salía Era yo ¿Por qué? No sé No sé Pero yo era la única Que salía Y ahí Lo conocí en agosto Y para octubre Éramos novios Octubre 22 Nos hicimos novios Entonces Y ahí empezó Y Y todo Él siempre ha sido Una muy buena persona Nomás Un poquillo celoso Lo de celoso Era su defecto Y dije Pues si se arregla Bien Y si no Pues Bye Me voy Lejos de ti Porque no me valoras Y Y ya Entonces era eso Y ya Ya duramos de novios Yo me iba para México Yo viajaba a México Y así de que Te celas Y O para esto Yo todavía no sabía Que era celoso Porque yo cuando iba para México Yo pues Ay pues yo bailo Bailo con personas No es No les doy mi número Ni nada Nomás voy a bailar Y él hacía hasta bien Nunca me decía nada Pero él también iba acá a los bailes Y bailaba Pero yo dije No pues yo no soy celosa Pero ya después Como que sí sentía rarito Y entonces un día le dije Como que No me acuerdo si él fue el que me dijo O los dos Nos dijimos al tiempo Que Pues ya no me gustaba Ni a él le gustaba Que Que fuéramos otros bailes Como con no juntos O sea Separados Como yo en México Y en la canta Y que bailara con otras chicas O yo bailara con otros chicos Como que ya no nos gustaba esa parte Y ya entonces Nomás lo dijimos Y pues que ya no Y ya Ahí yo todavía no Decía como que Ay no es bien celoso Simplemente era mutuo Que No queríamos que bailara Con otra Yo no quería que bailara Con otras chicas Ni yo con otros chicos Yo creo que ya nos estamos Encariñando más No sé ¿Qué pasó? Y Y pues ya Entonces Ya después era así como De que De que se molestaba A mí se me decía raro Que nomás de la nada Se enojaba Y yo así de que Yo ¿Qué le pasó? Pero era como que No le gustó Que Pero no me lo decía Nomás se ponía serio Y yo así de que Yo odiaba Que ahí hiciera eso Y le dije Estaba bien loco Como va a sonar Serios Y Y ya después fue cuando Me empezó a decir Y yo que no me dejaba Que le digo Pues yo no estaba haciendo Nada malo Y ya luego Le entendió Como que sí Como que No quería ser celoso Pero nada Y ya entonces Cambio Después de las peleas Que teníamos Cambio Y Y Y les digo No tengo un matrimonio Perfecto A la perfección Porque no lo hay Pero Amo a mi esposo Y Y Creo que Me tocó la persona Que yo debería de estar En todos los aspectos Me demuestra De una o de otra manera Que Lo mucho que 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 soy importante Para él En todos los aspectos Bueno a veces Me enojaba Como al principio De nuestro De nuestro matrimonio Me enojaba Por Por la música Porque yo No quería ser grosera De decirle Ya no quiero que vayas A cantar Ya no quiero que toques Digo Ya no quiero que Que cantes Porque yo estaba sola Mi primer Digo En los primeros meses El año De mi matrimonio Pues sola Porque él se iba Todos los fines de semana Y yo no lo podía acompañar Porque Pues Bien embarazadota Y con todos los Los síntomas Bien locos Entonces Por eso no Entonces les digo El principio Así fue Y Y era Era como que Frustrante Porque yo no quería decirle Como que Deja la música Porque No porque yo sabía Cuanto le gustaba Entonces ya Como que Platicamos del tema Y salimos A la conclusión De que Iba a poner Más atención En la familia Pero Todavía iba a conservar Su grupo O sea La cantada No es su grupo Es su acampada Y Y pues ya Así fue Y les digo Vamos mejorando Con el tiempo Llevamos cinco Años de casados Ya Y Y gracias a Dios La persona Correcta De la que esas cosas, pero perdonar es una cosa, quedarte ahí donde hicieron daño es otra entonces eso no lo permitan que les griten o que les alcen la mano, no nunca, eso no les digo que podemos estar muy enojados pero jamás gritarnos, nunca nos gritamos, no nos podemos hablar por unos días, pero nunca nos gritamos, o una mala palabra jamás que a veces, bueno, a veces lo vuelve jugando, jugando como así el típico, pero nunca decirme como, ay pendeja ay, no seas estúpida o quítate inútil nunca, jamás una palabra de esas jamás, yo pienso que el día que me llegara a decir una palabra, lo abandono yo me voy, porque yo lloraría toda la vida pero como mi papá nunca me ha dicho ninguna mala palabra, como voy a tolerar que alguien más me diga una mala palabra pero les digo, gracias a Dios nunca pero sí ah, y de la cicatriz que tengo acá en mis brazos no les he hablado y todavía no subo el video, todavía no llego a ese momento, pero tengo es que traigo dos blusas porque esta no quería que me vean está esta cicatriz, esta está más grande porque esta Little Boob está más grande so, esta está la primera y esta está la segunda traigo la camisa de trabajo de mi esposo, pero no, no la puse porque tiene el número de teléfono o sea sí que le llegue trabajo pero luego tengo miedo no que me le hable en chica pero o sea, entonces las Little Boobies me las hice los Little Extra Nipples me los hice en México no les he no he subido el video todavía no llego al video donde fui a hacérmelos y muchos quieren que les haga como una reseña de todo digo como un sí, como un review de todo de todo lo que pasé porque porque también lo tienen y ahorita la cicatrización va más está todavía muy notable me lo hice ahora en a finales de julio pero me estoy echando cremitas para que se disminuya la cicatriz y ya eh fui con una dermatóloga y sí eso fue todo y luego le pregunté ya ven que la otra vez les dije que no quiero no quiero que vaya a tener ese gran sueño pero no sé si es la persona con la que quiero estar para siempre me siento con unidad ay no qué hermosa eso eso no eso no nosotros duramos de novios como un año y medio y luego nos casamos eh pero es como que es muy es muy distinto porque háganme cuenta que oye el mosquillo odio los mosquillos esos de la fruta es mutuo es mutuo cuando se habla de bodas si no tú dile sabes que yo no estoy contenta ahorita digo no estoy lista se tiene que hablar porque tampoco te vas a o sea tú te vas a casar con la mentalidad de que vas a vivir con esa persona para toda la vida si no llega a pasar te puedes ir es totalmente normal pero no vas a ir con el pensamiento de que hay yo voy a durar un año no uno se casa cuando apenas se casa estás lo más enamorada y con el pensamiento de que vas a durar para toda la vida entonces con esas dudas tú no estás lista no hay manera de que tú estés lista vas como que que coincide como directo al fracaso más probable y pues eso no es lo que quieres ¿me entiendes? no es no eso no está correcto no es no más platico con él es que yo todavía no estoy lista y debemos de estar seguros los dos porque no nada más uno ay yo ya me quiero casar y la otra ay pues ok no o sea los dos debe de haber mutuo el interés de casarte porque no está siendo novia nada más y menos hijos o sea los hijos es ya más más de que estés o sea no no es nada más para estar no hay no pues te digo si no funciona ok está bien está bien pero no si no está segura no no eso es un rotundo y te digo plática con él nada más plática con él y si él dice ay no pues yo ya me quiero casar pues entonces bye porque no estamos listos para para eso y y fíjate fíjate que 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 ya a lo mejor lamentablemente él no es tu persona indicada a este momento porque yo yo antes de mi esposo turno un novio y me mencionó algo como de casamiento yo me asusté y me fui y y fíjate que después de meses no pasó ni el año conozco a mi esposo y con él yo me veía casada luego luego porque no sé no sé qué fue la diferencia y no que la otra persona era mala pero no era mi persona no era mi persona y mi persona apenas venía entonces te digo no quiere decir que que tu no tu novia ahorita no vaya a ser tu esposo simplemente a lo mejor en este en este tiempo ahorita no pueda que no sé cuatro dos tres años entiendes la misma es a las doce y media ahorita ya casi me voy a causar el maquillaje y empiezo con el cabello estas cejas una se veía más chocas que la otra pero pues sí te digo tienes que estar muy muy pero muy súper segura nada de que ay que sí siento que sí pero que no 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 eso no existe menos cuando te vas a casar eso no debe de estar como que eso sí o no no en between no de que ay pero sí o no no donde dejé mis pestañas aquí están tengo estos son mis pestañas luego me dicen yo es que pestañas utilizaste no sé no me acuerdo encontré unas en amazon bien hermosas pero ya no las volví encontrar y es las que todas les gustan mucho creo que son estas que me voy a poner y a todas les han gustado mucho pero luego me dicen yo si cuáles son no sé ya no las encuentro las busco en mis compras y ya no las encuentro pero ya ahorita ya me tengo que apurar porque tengo que ir a planchar la ropa de los niños y a cortar mi vestido porque mi vestido está muy largo y no quiero tropezarme con una de las bebés voy a tener que cargar a Dani porque Dani está menos pesada ya le voy a decir a mi esposo que él cae él carga a Jimena las amo a las dos chiquillas las conozco de pues mi comadre es mi comadre y hace dos años la conozco como unos dos años y medio a mi comadre y adoro Miquel y esto pero Jimena hay como algo con Jimena Jimena es otro pedo ya luego se las voy a enseñar cuál es cuál de este ok a ver esto y luego quiero corregir un poquito mi corrector del ojo ay no me puse no me puse no me puse mi contor ahorita me lo voy a acomodar por andar platicando con ustedes se me pasan las cosas no que ustedes tengan las pulpas las aprecio mucho chingos mmm mmm hola el video comentario pero necesito tu shampoo como le hago tienes facebook tengo instagram tiktok ni nada hermosa yo nada más tengo o sea nada más lo vendo por medio de instagram por ahora pero cuando tenga la página les voy a correr a decir ok porque si necesitas mi shampoo en tu viaje es buenísimo ya me voy a poner como a corregir un poquito el delineador el color del rubor es de wet and wild hermosa y es en el color mellow wine de wet and wild pero primero utilicé este de rare beauty en el tono am hope y luego lo sellé con este de polvo no sé qué me voy a poner de la mía también va a ser algo nul porque ya está muy oscuro mi y voy a estar overlining los labios porque pues ya los estaban chiquitos gracias hermosa gracias ya no soy la de ojos hinchados de hace rato no pues o sea nomás me quité las las ahorita no me gustan porque las tengo un poquito oscuras por eso me puse la playera esta pero pero este mmm me me quité las las pequeños eh pezones que tenía extra yo tenía extra gusto que este me siento un cabello gusto que este gracias gracias hermosa gracias ahorita las pestañas le van a terminar de dar el último toque eh gracias hermosa gracias hermosa yo también las quiero mucho la verdad pues de los labios les estaba diciendo que vi una chava que puso que se los fue a disolver porque se le estaba migrando la o sea se le estaba moviendo de lugar todo lo que se inyectó ah que hubieran hecho si tu papá no hubiera el toque pero eso necesito un consejo mis papás super tradicionales mira mis papás pues no estaban de acuerdo con mi esposo al principio y por eso de que era celoso como que yo le contaba a mi mamá y pues ya mi mamá así de que ay pues verdad como el típico que le cuentas a tu mamá todo pero pues obviamente tu mamá va a estar como a la defensiva pero ahorita ellos saben que mi esposo es una muy buena persona él siempre es una muy buena persona pero les digo como que en ese tiempo era eso miren así que o sea muy tranquilito arriba los colores pero si lo abro ya ves de que damn o si entonces tus papás son muy importantes en todo en todo en todo pero fíjate fíjate para qué porque no te lo quieren qué es nada más celos o a qué te refieres tradicionales se quiere juntar tu novio o qué me entiendes o qué es lo que porque tus papás no te lo quieren porque hay muchas cosas ahorita mi papi no quiere al novio de Sandy porque anda bien celoso mi papá como que muy celoso y así yo viví ese momento con con mi papá cuando yo tenía Alfredo mi papá quería cero Alfredo él no lo quería era bien celoso pero era celoso ya ahorita luego ya luego dice ay dile al Alfredo que me perdone y luego le digo ay papi él ni en cuenta o sea él no tiene como que ay no mi suegro no me quería ay no no me entiendes nunca va mi esposo no va a decir las cosas pero te digo tienes que ver por qué tus papás no lo quieren el por qué me entiendes o sea debe de haber un por qué y si vale la pena o si nada más un por qué ay no pues si son celosos no quieren que tengan novio me entiendes porque eso pasa bastante pero tienes que estar tienes que saber o el hip combo el hip combo que utilicé este que es un lápiz del color flesh flesh de LA Girl y el labial que me puse arriba es este de Christian Dior que me regaló mi cuñada porque sabe que me encantan los nudes es el tono más perfecto de nudes y en el tono rudge no nude look nude look cien nude look matte pero está como mate pero muy cremosito perfecto para para tus labios ok ya voy a empezar a guardar poquito esto y voy a empezar con el cabello porque tengo que ir a los nubes soya entonces te digo todo depende de tus papás porque no lo quieren dinos porque no lo quieren ok miren voy a ir por una pinza que tengo que hacen no sé si me recrepe o no o crepe nada más con el este tengo por aquí mis cosas voy a utilizar esto 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 y spray porque voy a poner esta parte muy negadita y liguitas liguitas por aquí las tengo y vamos a empezar voy a empezar a quitar los chips no girly it's gonna be like suelto pero ahorita van a ver recogido de la enfrente pero suelto de todo lo demás voy a traer el pelo suelto como la gloria tenemos nomás voy a empezar por quitarme les dije que agregué un poquito de extensiones porque quiero más volumen solamente las agregué en la parte de abajo tres cortinas tres cortinas de extensiones normalmente les digo que las extensiones nada más las utilizo cuando voy a tener como un evento así masivo pero pero no no para mi día a día porque son bien fastidiosas la verdad las extensiones son lo más fastidiosas del mundo entonces yo creo que mi pelo estaba súper bonito largo y todo pero les dije que los voy a donar miren cómo quedan los chinos si los dejas con el pasador pero no les voy a hacer nada porque los quiero que me duren todo el rato no los voy a peinar ya conforme va pasando el tiempo se van haciendo más chiquitos entonces si no los si no los peinas sí entonces te decimos Vanessa debe de haber un porqué si tú crees que el porqué nomás es como que mi papá o que digan ay no pues no tiene dinero hermosa gracias Eva gracias Eva y Gina que cocinan que cocinan que hacen a mí me encanta la cocina siempre me ha gustado mucho sí porque luego dicen ay no como yo me acuerdo una vez mi hermano y no crean uno uno va viendo de cómo van las cosas al principio pues mi esposo yo siempre había vivido con mis papás mi esposo pues se vino desde acá para Estados Unidos él ya ayudaba más a mi suegra con cositas y así ni modo seguiré tres greñas sí las extensiones son fastidiosas pero vale la pena para un evento así quedó de chino quinceañeral pero miren ok vamos a hacer esto vamos a seccionar seccionar por aquí vamos a bajar hasta acá ok así y voy a sujetar por acá así también miren voy a hacer un este aquí y el otro acá igual y aquí esta parte uy esto va a estar juntos van a ver que va a quedar bonito confían en el proceso señoritas hermosa hola saludos claudia ay como se me hizo tan hermoso este chino miren ok aquí vamos a empezar con partiendo esto a la mitad mitad por aquí y esta mitad por acá ok mitad y mitad y mitad tanto grañieron gracias a Dios ok mitad y mitad ok esto lo vamos a seccionar aparte que estas partes de acá esas partes de acá las vamos a peinar como miren déjenme acomodarle bien porque ok aquí voy a levantar cierta punto yo creo que la parte donde no tengo extensiones no aquí está una ok aquí ay oh wow tiene enredado ouch oh es que hay un pasador razón pobre de mi cabeza voy a poner este por aquí con un pasador porque voy a hacer esta otra parte espérenme esto es de varias partes que confiar en el proceso ok lo separe así les digo que traigo tres cortinitas de extensión y voy a agarrar leguitas ya para tener las listas y esta parte se va a peinar hacia atrás aquí tenemos el spray porque esa parte va a quedar bien atesadita ok un pedazo ok y tengo un cepillito que atesa súper bien esta parte así como así bien la mida ok aquí le voy a echar pero voy a esperar a la otra para juntarlas entonces entonces la de acá voy a hacer lo mismo con esta partecita que me sobró aquí voy a hacer lo mismo sprayan yo así lo vi en internet yo no sé si me va a salir si me sale chueco a ustedes no vieron nada la yos no les dijo nada y esta parte la vamos a amarrar atrás miren aquí atrás dos liguitas para que esté bien seguro esto se me hace un enredadero ya lo veo ya lo siento ya todos ok ven que quedó esto bien ay no este no jajaja vamos a pesarlo así le echamos extra spray uy porque queremos bien ya vamos a soltar este otro no todavía no todavía no o si ah no si este ya lo cortamos el de arriba ahorita voy a hacer un crepen descuiden pero esta parte es muy importante también aquí vamos a partir hacia la mitad pero parejito no no así de chueco parejo no hay carambulas ok eso parece decentemente ay no sé si se lo hice correcto ay no lo sé creo que es menos cabello a ver let's try con menos cabello y que si no me queda aquí poquito menos ok así déjenme poner este para acá atrás para que no me venga enfrente a fastidiar porque necesito esta área limpia ok aquí vamos a coger también bien podemos mojar poquito para si si tienen el cabellito medio fastidiosito como el mío que ando por todos lados el cabello chiquito y esta la vamos a pasar hacia atrás esta va hacia acá y esta va para abajo eso ni se notó o va primero la de abajo y la otra ay cómo iba ay ya no me acuerdo cómo era o esta iba si iba así ay no me no ya no me acuerdo era así era así porque una se marcaba hacia acá pero esa ya ni la dejo que se marque hmm I don't remember girls I honestly don't remember a ver oh cómo era y ahora para saber déjenme traer mi computadora a ver si vuelvo la foto déjenme ver ay no qué risa risa es ay qué todas ay mi hija tan chula mmm donde estará si la he de tener por aquí pero déjenme en cuenta pensé que tenía una idea de cómo era pero no no sé qué qué o I can go to my screenshots tengo screenshots o no snaps share albums cuántas lunes doques ay no es que ahorita que se los enseñe les va a gustar pero el chiste es que lo encuentre para poderlo recrear no manches así se veía pero la de ella sí se le notaba ay stupid shit no ese no era tampoco pero déjalo busco en no fucking shit este 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 muchacho no creo que el único que maté mira cómo es esto posible señoritas de la creación tampoco ay no qué vergüenza ya son las 11 no aquí ya no está oigan ya no está o lo guardaría por aquí después de de México no sé si lo guardé después de México ay no qué osó qué osó bechón no 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 this is this I no 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 fucking shit ok no ok era hacia abajo y esta no era ahí era hacia acá ok ok si era así ok entonces pero esta parte dónde la voy a pegar a dónde la voy a llevar ok ya ya encontré ya encontré cómo no fue un fracaso después de todo no sé a dónde la voy a amarrar pero pero esta se pone que va más la mitad no espérense ahorita van a ver ahorita van a ver que si se va a notar la diferencia como así pero esta parte aún no la voy a amarrar nada una buena slide nada una slide qué es ay ya cómo que me quedó mmm ay madre bendita y esto dónde la voy a amarrar más o menos déjenme levantar la parte donde donde puse la otra no tengo otra foto nada más eso por qué me asustaba ok ay señoritas qué vergüenza con ustedes perdónenme perdónenme junto con este iba más así más hacia arriba hola hermosa meses sin verme y me vuelves a ver con estas barbaritas sí pero entonces ¿dónde la voy a amarrar? más abajo más abajo ay pero aquí ya me metí la mugre de extensión que les digo que es bien más gracioso lo voy a hacer un enredadero de greña si no me ayude ok 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 aquí déjenme poner esto mientras que hago la otra ya ni les estoy enseñando yo no más trato de sobrevivir acá ajajaja ay no un envenado un envenado de bautizo ok mira tú tienes que ir tú tienes que ir viéndote para allá tú para acá es que esta parte casi ni se nota oh my god makes me mad makes me mad esto yo no lo veo parejo y lo peor y lo peor y lo peor hacer que voy a quedar bien venuda voy a tener que socorrir ahí al apoyo de mi esposo en la noche estamos aquí oh no stop relájate 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 todo puedes todo puedes ya ya se me ingrenió bien y lo no manches yo si alguna vez no te has quedado del peinado no te he quedado soy muy positiva entre todos yo la verdad el día de la fiesta de de boda de mi hermano así era como quiero que me quede esta parte pero me falta la de arriba a ver ok what the fuck ay no puede ser y este pedazo porque ay es que es de las chiquitas de las que de las que de los cabellos que tengo como tupe o sea que tú que andas haciendo por acá peladita ok miren entonces este aquí vamos a empezar a hacer un poco de crepe para solucionar un poco la vida o si una vez para la boda de mi hermano yo andaba maquillando a todas a todas y peinándolas excepto a la novia a la novia no la peinaba y ya cuando yo me iba a peinar no había pasadores ya se habían acabado y yo había optado por un cabello recogido porque obviamente es lo más fácil de hacer para mí como chino y luego recogido y yo así de que no yo llorando yo quería gritar y dije pero pero eso me pasa por andar poniendo a todas antes que yo y ya luego corrieron a buscarme a buscarme pasadores y esas cosas yo creo como había peinado a todas entonces ya se solucionó traía un rubio de los mil demonios pero ay que loqueras la neta a veces ouch que les dije con las extensiones son bien fastidiosas no si tiran paro la neta aquí sigo señoritas abajo de este guineero pero aquí sigo y luego vamos a me diótesar esta línea y 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 que me dan cien más que fracase dos vueltas ¿a qué te refieres? ah, sí, lo de arriba le le tampoco tanto crepé no va a quedar no les voy a enseñar lo que estaba tratando de buscar ustedes quédense con esta idea ¿ok? dejen pongo mi la boca por acá pienso que ya sí lo voy a dejar dos curls hard curling a los primates para nada o sea, esta parte una parte va para allá y la otra para acá segundo allá tan mal no se ve, ¿verdad? o sí ustedes digan pues igual ya me voy a hacer caso y ya me voy a hacer y odio dejar mi casco y ya miren ya es tu cabello que se le cae la extensión y acá tengo un pero un triquero de pelo por eso les digo que si las cuidas sí te duran pero aquí se pierde mucho cabello durante el momento de de arreglación bueno ya las voy a dejar no me voy a poner el vestido ahorita porque porque de este como que sí necesitaba un poquito más de crepe y es que como que sentí que acá las exteriores ya las traigo bien se movieron un chorro sí tenía que llevar más crepe fuck gracias hermosa de Noé en la boda de no en la boda de Noé no en la boda de de chino el más el más chiquito esa fue nuestra primera boda a Pati yo sí la arreglé de su boda es que tengo una pinza que hace crepe solita pero no me la traje o sea o aquí la tengo no no está en el cuarto pero yo creo que sí lo voy a yo creo que sí lo voy a dejar si arreglo otra cosa les enseño las fotos luego o van a ver en el blog que voy a hacer de del bautizo pero ya sí quedó I think it looks cute very glamorous mi vestido está bien hermoso pero ahorita ese no se los voy a enseñar se los enseño ya hasta que esté lista ok bueno pues gracias por estar aquí ya así que van las cosas pueden ver el maquillaje así quedó creo que está saliendo también tranquila línea pero así como que muy smoky pero colorcitos tranquilitos y dale una bajadita los ahorita van a ver que ahorita voy a buscar la otra para hacer para hacer la otra parte pero bueno ya no cambié la foto debería de cambiar la foto de no pero no así así es la vida de crapurichosa y pues nada ya voy a doblar la ropa para digo a preenchar la ropa para ir a agarrar mis chiquillos así mismo quiero un peinado de yo lo vi en tiktok yo lo vi en instagram yo vi el niño en instagram se supone que se iba a notar más esta parte donde esta partecita va a ser acá y la otra va hacia no se notó mucho bueno y la chava tiene como unas piedritas aquí para como como cambiar de lado pero yo yo no yo no tengo eso no lo voy a poner no me gustan brillitos en el pelo claro que si vas a ver que voy a hacer más en vivo aquí se me ve más más fromboso el cabello porque le dije que agregué tres cortinas de extensión de largo no me van a agregar solamente me agregaron volumen pero pues si bueno gracias por estar aquí señoritas yo si que las bendiga al rato luego voy a grabar para subirles el video de lo que dice sale vale ok bye aquí se con el aquí usted usted me en que no 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 si si irá a guardar ah what déjenme es que ando bien lo que voy a hacer aquí mientras que se me guarde ese no es I think it's just this